Motorola presenta cuando menos se espera en México 4 equipos, en concreto el Moto G8 Plus, el Moto G8 Play, Motorola One Macro y Moto E6 Play. Comencemos a hablar del Motorola One Macro, tiene un diseño bastante llamativo construido en plástico, este tono denominado ultravioleta hace que sea bastante llamativo. Tenemos una pantalla de 6,2 pulgadas en resolución HD+, junto con un procesador MediaTek Helio P70 de 8 núcleos a 2 GHz, con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna. En el software tenemos Android 9. Frente a la autonomía encontramos 4000 mAh con carga rápida a 10W. El nuevo Motorola One Macro se distingue al menos según las promesas de Motorola en tomar mejores imágenes de objetos pequeños y en tomar fotografías muy de cerca. En la cámara tenemos un sensor principal de 13 megapíxeles f2.0 más un sensor de proximidad de 2 megapíxeles f2.2 más un lente macro dedicado a 2 megapíxeles f2.2 y su cámara frontal es de 8 megapíxeles. Ya en el review lo veremos a más detalle y tiene un precio de nada más y nada menos que $5,499 pesos mexicanos. Ahora pasemos con el Moto G8 Plus, el teléfono que más me ha gustado de la presentación. En este caso encontramos un diseño muy similar a sus hermanos, tenemos materiales de construcción en plástico. Encontramos una pantalla Max Vision de 6,3 pulgadas Full HD+, con aspecto 19 a 9 y notch en forma de U. Por la parte interna encontramos un procesador Snapdragon 665 con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna. En la autonomía encontramos 4000 mAh con carga rápida de 15 watts. En el aspecto fotográfico tenemos una triple cámara trasera, el sensor principal es de 48 megapíxeles con Night Vision, el segundo es un Action Cam de 16 megapíxeles y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles, además de que también encontramos un enfoque láser. Por su parte la cámara frontal es de 25 megapíxeles. Su precio es de $6,499 pesos mexicanos, sin duda alguna es una muy buena apuesta en la gama media. Ahora pasemos con el Moto G8 Play, este se encuentra en un color que me ha llamado mucho la atención. Tenemos una pantalla Max Vision de 6,2 pulgadas HD+, con aspecto 19 a 9 y notch de gota. Encontramos en la parte interna un procesador Helio P70 con 2 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna. Sinceramente creo que nos ha dejado un poco cortos en el rendimiento. Al igual que sus hermanos encontramos Android 9. Por el apartado fotográfico también encontramos una triple cámara trasera con un principal de 13 megapíxeles, un ultraangular de 8 megapíxeles y el sensor de profundidad de 2 megapíxeles, junto con la cámara frontal de 8 megapíxeles. En este caso tiene un precio de $4,999 pesos mexicanos. Ahora por último tenemos el Motorola E6 Play, un equipo de entrada en donde encontramos una pantalla IPS de 5,5 pulgadas. El equipo se siente muy bien en la mano, es bastante compacto, encontramos materiales de construcción evidentemente en plástico. En este caso tenemos un procesador MediaTek MT6739 con 2 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna. Sinceramente este apartado no me ha agradado nada. Al igual que en el software encontramos Android 9. Frente a la autonomía tenemos 3000 mAh, sin embargo en este caso también lo contamos con carga rápida. En el apartado fotográfico encontramos una cámara principal de 13 megapíxeles con una apertura de f2.2. Y su cámara frontal es de 8 megapíxeles. Y el precio aún no se confirma. Y bien, esto fue todo lo que presentó Motorola. Realmente quedé encantado con el Moto G8 Plus. Creo que con sus características y el precio es un buen balance. Así que toma muy en cuenta esto y ya en algunos días, semanas estaremos probando cada uno de ellos para darles una experiencia a más detalle. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver el video. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Prendamos bastante al pendiente, compartiendo historias, eventos, todo, todo por ahí. Y por supuesto que no olviden activar la campanita aquí abajo. Felicidades a Motorola, creo que van por un buen camino. Sin embargo, cuiden más la gama de entrada que por ahí pueden cambiar algunas cosas. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver el video. Esto ha sido todo por mi parte. Hasta luego.